El deporte de la lucha olímpica es un deporte antiguo olímpico donde se debe practicar porque es un deporte que fuera de mejorar el aspecto físico, mejora también un aspecto importante que es el cooperativismo, el respeto hacia la otra persona, todos estos componentes de las capacidades cognitivas hace que el deportista sea bastante abierto y alegre y de un buen compañerismo, vuelvo y repito, todo esto es fundamental porque es el deporte que más contacto tiene universal, por lo tanto hace que yo siempre respete el cuerpo de la otra persona y por tanto me respete a mí. Es un deporte de combate, es un deporte alegre, es un deporte que tiene mística, tiene filosofía y encarna algo importante que es lo antiguo con lo moderno, es un deporte que se debe practicar siempre, ¿por qué? Porque forma deportista, porque forma personas primero y después deporte. Gracias, señor. A usted. Muy amable. Buenas noches. A usted.